Pasamos a nuestra tercera, en este caso concursante, que nos llega desde Sevilla, que estará acompañada a la guitarra por Manuel Fernández Perole, y ella es Pilar Muñoz Díaz, Pilar Vera. Recibámoslos con un aplauso. Buenas noches. En primer lugar voy a hacer Ranaína. 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 El día que yo te vi, en el patio de la Alhambra, el día que yo te vi, me hizo un nudo en la garganta. No supe lo que sentí de pena. Ranaína. 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 De la Torre de la Vela De la Torre de la Vela De la Vela Los ríos Da ruido El Sacromonte El Sacromonte Y la vela, testigo de mi sufrir. Y la vela, testigo de mi sufrir. Y la vela, testigo de mi sufrir. Olé. 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 ¡Ay, maní, man! ¡A querer! ¡A querer! ¡Ay, seí, dono! ¡A querer! Eso es ¡A querer! ¡A querer! ¡A querer! Yo temo, que me dejen Ay, que me dejen Con la vergüenza 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 En la cara Alza y viva ronda Reina de los cielos No me lo manda Ay, no me lo manda La ley Ay, que... Ahora... Tiene muchas cosas mías Tú tienes muchas cosas mías Pero te falta un renglón Que no está en la letanía Pero te falta un renglón Que no está en la letanía ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy a terminar con tango ¡Muchas gracias! V barajardo Padrón ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos allá! 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 Gracias.